El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha anunciado aumentos fiscales y recortes al gasto. Esto para equilibrar el presupuesto del gobierno y frenar la inflación en la problemática economía actual. No obstante, muchos creen que las medidas podrían generar agitación social. Tenemos los detalles. Para muchos parecería que Argentina ya ha recorrido este camino antes. El peso va en caída libre. La inflación es de más de 30%. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba nuestras posibilidades, ni convivir más con la corrupción. En un mensaje televisado, el presidente de Argentina anunció lo que serán medidas dolorosas y de austeridad para evitar el colapso económico del país. Se ha comprometido a eliminar cerca de la mitad de los ministerios del gobierno para recortar el gasto, con el objetivo de ajustar la deuda nacional al aplicar un mayor impuesto a los exportadores. Una medida que resultará poco popular e incluso injusta. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre, siempre a los que más necesitan. Los líderes políticos de Argentina se han cavado un profundo hoyo a sí mismos, moviéndose lentamente para prevenir la inflación. La crisis empeoró por una histórica sequía que devastó los cultivos comerciales de soya, maíz y trigo de la nación. Macri anunció las medidas un día antes de una reunión crítica con el Fondo Monetario Internacional. El presidente argentino ha pedido al FMI que acelere el desembolso de un préstamo por 50 mil millones de dólares. Los analistas ven una crisis cada vez mayor. Hay un proceso anárquico en gestación, porque digamos, la falta de credibilidad política del gobierno que hoy está al mando de la administración versus el descrédito que tiene. Tras una semana tumultuosa en la que la tasa de interés de referencia del país se disparó al 60%, el presidente Macri ha señalado que su plan equilibrará el presupuesto en tan solo un año. No obstante, de acuerdo con los críticos, el partido de Macri no tiene a nadie que pueda inyectar confianza en los mercados y el desafío sigue siendo recortar el gasto sin desatar agitación social antes de las elecciones del año próximo.